Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el UCAM Business Club ha organizado esta jornada de convivencia empresarial con la ponencia de Mar Rovira. La psicóloga deportiva y emprendedora ha acercado a los asistentes diferentes tips que se pueden trasladar del ámbito deportivo al mundo empresarial. Hábitos que el deporte profesional nos enseña, como la resiliencia, como el saber adaptarse, la flexibilidad, el tener siempre esperanza, la estrategia. Voy a dar algunos tips para sobrevivir en equipos disfuncionales porque en las empresas muchas veces no escogemos con quien trabajamos. En las instalaciones del Hi-Tech ha tenido lugar el encuentro destinado al sector femenino dentro de las empresas que patrocinan a los equipos de fútbol, baloncesto e eSports de la UCAM, además de la propia institución. Una cita que también buscaba reflexionar sobre la realidad de la mujer en el entorno profesional. En este sentido ha aludido al papel de los que llama hombres valientes. Yo he tenido hombres valientes en mi vida, creo que aquí en la UCAM hay uno que es muy valiente, para aliarte con ese tipo de personas porque aquí no hay ni buenos ni malos. Entonces yo detecto hombres valientes y oye, de tú a tú, qué cosas podemos hacer, porque esto no es ninguna guerra. Creo que tienen que estar los mejores, en los mejores puestos para hacer una sociedad mejor. Una sociedad basada en la igualdad de oportunidades. Gracias. 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 Gracias.